Es viernes y estamos con muchísimo gusto nuevamente en la calle atendiendo el llamado de los vecinos, los reportes que el municipio no recibe nosotros con mucho gusto y con mucho entusiasmo salimos a la calle todos los días a echarle ganas, a buscar a la gente, a escucharla, a señalar lo que está ocurriendo para que el municipio tome cartas en el asunto o la sociedad tome cartas en el asunto, se entere de lo que está pasando, pero siempre queremos hacerlo con acciones, con hechos, me da flojera como hacen la mayoría o como hacen otros personajes, no vamos a caer en mencionar a nadie más, sino estar señalando, insultando, gritando, levantando la voz, agrediendo, no, 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 no. Bueno, nuestro movimiento es pacífico, es ciudadano, es 100% en pro de la sociedad, aquí hay un espacio donde... Es la estación Y, bueno déjenme decir, estamos en la estación Y, anoche estuvimos aquí, precisamente, vamos a empezar a darle, vamos a empezar a darle, hay que tener cuidado con los tacos, nomás hay que tener cuidado con esto, mira, empiezan a jalar, voltea a ver a la gente, anoche estuvimos aquí, las filas aquí son interminables, la oscuridad es inimaginable y quisimos venir por esto, principalmente. Es el cruce de la gente que va al metro, voltea para allá, ahorita están cruzando por aquel lado, porque estamos trabajando en esta zona, que los vecinos tienen semanas reportando en nuestras redes sociales, semanas y semanas reportando y no hay atención para ellos, pero mira, ven para acá tantito, mira las personitas que vienen caminando ahí y mira esto de acá, nomás quiero que vean la profundidad, nomás quiero que vean la profundidad, no me meto, por supuesto que no me voy a meter, quiero que vean la inimaginable, pues desatención de la municipalidad, la inimaginable falta de tacto, de respeto, de vigilancia, de andar en la calle viendo qué pasa, qué sucede, cómo solucionamos, encontramos trampas mortales aquí, igualmente trampas mortales acá, que ya vino la gente y tampoco en tablas ellos mismos, tablas que pone la gente porque no viene, no hay reporte, no escuchan los reportes, buenos días a todos, esto es el nombre de ella, que para mí en lo personal es igual de valiosa que mi propia madre, esto que estamos haciendo, es el nombre de todos los ciudadanos que se están bajando del camión ahí, mira, de la tercera edad, niños, jovencitos. Y pues vamos a buscar la manera, vamos a buscar la manera de, igual que en Chapultepec la semana pasada, buscar la manera de tapar esto, aunque sea mientras viene el municipio, la gente va pasando, cuidado, cuidado, asómate, mientras está el equipo trabajando, vamos a buscar qué podemos hacer con esto, ahí les estoy volando el dron también, son cosas muy sencillas de hacer si el ayuntamiento anduviera en la calle, nuevamente, y lo quiero decir porque lo refrendo cada vez que me pongo en vivo, que es todos los días, una o dos veces, no es nada contra Luis Donaldo Colosio, yo le tengo respeto, le tengo aprecio, yo no tengo ningún problema, nadie tenemos problema con él, tenemos problema con el alcalde invisible, con el alcalde foráneo, con el alcalde que nos vino a engañar, que nos vino a distraer con su apellido, con sus pucheros, y que no volvimos a ver, esa es la realidad, pero no es nada contra la persona, ya somos adultos, toda la gente que nos está viendo aquí, en su mayoría somos adultos, y en su mayoría ya sabemos las carencias de la ciudad, tengo 10 años mostrándoselas, y no es una página cualquiera, es una página que tiene mil, dos mil, cinco mil, diez mil personas conectadas, doscientas, trescientas o cuatrocientas compartidas, mil o mil quinientos o dos mil comentarios, porque, porque saben que todos estamos, pues en una, ah, está, 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 ah, no, no está amarrada, bueno, hay que mover esto, de allá, espérame, espérame, es que me cayó pasto, perdóname, ahí ahorita, pues vamos a poner este ahí, a ver, voy a pasar por el pasto, me voy a poner los lentes mejor, imagínense, imagínense si trajéramos a cuarenta, cincuenta personas caminando por toda la ciudad, recorriendo conmigo, donde veamos problemas, ahí detente, mándame traer esta cuadrilla, mándame traer esta otra, mándame tapar ese socavón, porque, porque pues quizá aquí no haya, eh, interés porque no hay, no hay gente con suficiente voz para señalar o para ser escuchada, pero la gente que anda en el metro, la gente que anda en el camión vale igual que cualquiera de nosotros, no es ningún tipo de, 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 de populismo barato, ni ningún tipo de, es una realidad, es una verdad. Y se lo voy a poner muy fácil, no es la policía, son los mandos que no les dan instrucciones de nada, porque ahí enfrente hay una, hay una patrulla, lo menos que podría hacer la patrulla es bajar a sus elementos, caminar por la zona y ver cómo pueden reportar o qué pueden reportar o venir y hacer esta simple acción, esta simple y sencilla acción para que ella, que es igual, que si fuera mi esposa, que si fuera mi hermana, no se caigan aquí en la noche, cuando vienen pasando. Ese es el, ese es el motivo de nuestro movimiento. Que vean a la gente que es invisible, que es la mayoría, que somos la mayoría, que somos invisibles, ignorados, pero no por este gobierno, por este y por el anterior y el ante anterior y por todos los gobiernos, pero no puedo venir yo a pararme a una plaza pública a reclamar, a criticar, a señalar, si no estoy tomando acciones y aquí estamos tomando acciones, son pequeños detalles, son muestras, es simplemente mostrarles las ganas, mostrarles las necesidades y las carencias tan enormes que hay a la falta de un alcalde comprometido con la ciudad o comprometido con la mayoría de las personas. Allí van las niñas, puede ser María Jimena, mi hija, al menos así, afortunadamente para mí, todas las niñas merecen el mismo respeto y tienen el mismo valor. No porque anden unas en carro, otros en metro, otros en camión, otros en bicicleta. Anoche estuvimos aquí, viendo la zona, porque tenían 15 días reportándonos. Pato, hay un agujero donde se va a matar una persona. Reporte tras reporte tras reporte y lo único que vemos en redes sociales, cuando acaso vemos, es al alcalde en una oficina encerrado, hablando con el alcalde de San Antonio, con el alcalde de Houston, con el alcalde de Dallas, fingiendo que está todo perfecto. Estas trampas de acá, parece tontería y parece que la gente que andamos en carro, no nos importara, pero el 70% de la gente de la ciudad anda a pie, anda en camión, anda en metro. Adiós. Quizá, para las élites y para la gente que toma las decisiones, esto no sea importante, porque es gente que no tiene voz, quizá no les importa, pero a mí sí me importa. Me importa tanto esto, como el parque de la altavista que fuimos a limpiar con el árbol caído la semana antepasada, hace 3, 4 semanas. Se me pasan los días. Ahí vienen las señoras. Adiós. Adiós. Gracias, mi amor. ¿Qué hay? Adiós, mi vida. Ay, qué bonito. Qué bonito. Entonces, el primer mensaje era, Pato, tenemos 15 días reportando una trampa, un socavón, una trampa mortal aquí en la estación Y. Por más que reportamos, no vienen. Lo reportan los puesteros, lo reportan los usuarios, a nadie le importa. Para cruzar hacia el otro lado, me voy a ir a, mientras. Aguas con la gente de los tacos, aquí hay que levantarle un poquito más, para que no les vaya a aventar. Sí, de hecho, pensé en llegar hasta allá. No, no llegues hasta allá. Sí, dejan una línea. Sí, dejan una línea. No lleguen hasta allá. Ya sabe. Ya sabe. ¡Ey! Ya sabe. Sí. De aquí nos vamos a pasar al parque de ahí enfrente, digo, a la continuación del camino, que es lo que dice la gente. Aquí te distraes y te vas, te matas. Se cayó una persona. Se cayó una persona en esta zona de aquí y nos han estado hablando. Y luego, hay que cruzar, mira, ven, hay que cruzar. Estos son los árboles que nos vinieron a plantar en reforestación extrema. Y vamos a suponer que están dormidos por el otoño, por el invierno, lo que tú quieras. Aquí el problema es que la gente cruza de allí para acá, porque tiene que ir hacia aquel lado. Y están los trabajos. Miren esto. Nuevamente, desafortunadamente hay un pato zambrano en la ciudad de Monterrey que muestra las carencias, las mentiras y las necesidades que tienen la gente y la ciudad. Es muy importante mostrar esto, mostrar las calles. En diciembre pasado el gobierno de Luis Donaldo Colosio firmó un contrato por mil millones de pesos para recuperar las calles de la ciudad. No se han pavimentado las calles de la ciudad. Se sembraron árboles, vinieron, hicieron pozos, como los podemos ver aquí, que no son ni árboles, son como los tamales de chile dulce y manteca. Adiós. No me diga alguien que esto es un árbol. Y no me diga alguien que esto es un trabajo bien terminado. Porque aquí enfrente están las personas. Y aquí enfrente cruzan. O de allá cruzan para acá. Y... Y así nos podemos seguir. Vamos a continuar con lo que... Con lo que estábamos viendo, haciendo. Adiós. Es un gusto salir a la calle. Y en lo poco que podemos, este equipo de voluntarios que tenemos, en lo poco que podemos... Dar alivio, dar apoyo. Mostrar las carencias, pero con acciones, con trabajo. Y quiero decirles una cosa. Yo solamente soy un aspirante. Si las cosas no se dan como yo, o como la sociedad queremos que se den, yo me voy a quedar de activista. Yo no traigo hambre, ni traigo esa necesidad imperante. Mi necesidad es servir a la gente. Que las cosas se hagan. Buenas. Buenos días. Buenos días. Bien. Bien, gracias a Dios. Que las cosas se hagan. Que las cosas se... Se terminen, se concluyan. Que haya alguien que conozca la ciudad como corresponde. Que pase la basura. Yo les decía el otro día, y mucha gente... Que la metí así, o que la metí así. Aquí está la realidad. Bien. Cuidado con la señora. Vamos a darle la vuelta por acá. Entonces, bueno. Aquí no vamos a poder terminar el último pedazo, porque está la gente en los tacos. ¿Verdad? Y no quiero que les vaya a asaltar a alguien. Se me vaya a lastimar a alguien. Y vamos a salir poniendo. Lo que yo no sé, si alguien me puede explicar, es... Hay un edificio de departamentos privado adentro de Sintermex, del parque fundidora. ¿Alguien sabe de quién es? ¿Quién dio el permiso? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Alguien sabe? No sé yo. A ver si alguien sabe que me conteste. Y por supuesto que toda esta área, pues se llena de basura. Porque están los acates crecidos hasta acá. Y al estar los acates crecidos hasta acá, es más fácil aventar la basura. Al cabo, no se ve. Igual que nos pasó hace un mes en el parque del Busanito, en Lázaro Cárdenas. De hecho, ya no están atendiendo parques, ya no están atendiendo a nadie. Ayer que salimos a recorrer, encontramos que el municipio de Monterrey está subcontratando nuevamente, gastando más dinero de nuestros impuestos. Está subcontratando a empresas que vayan y corten y atiendan los parques. Por eso, después de esta presión que estamos ejerciendo del Zambrano Team, el equipo de Colosio contrató su barrendó y están haciendo un corte masivo de parques, una reconstrucción masiva de parques del Busanito para allá en Lázaro Cárdenas. Me da mucho gusto que anden atrás de nosotros y me da mucho gusto que hagan las cosas como nos merecemos los regiomontanos. Déjame leer algunos comentarios. Ya me han de estar diciendo, ponte a jalar, Pato, no estés nomás hablando. Y quiero decir que los trabajadores de servicios públicos, pues son inocentes de todo esto. Ellos reciben órdenes. Ellos se tienen que subir a las camionetas, preparar su equipo, hacerlo conducente y venir a trabajar. No se mandan solos, por eso no vienen, porque son regiomontanos también. Es gente que sus familiares sí andan aquí atravesando a las 8 o 9 de la noche, 7 de la tarde, y están los patos de este tamaño y se les esconde gente y los asaltan. Pero prefieren hablarme. Así es que prefieren hablarme a mí, porque el municipio no les responde, no contesta. Lo estoy demostrando con hechos. Además, estamos cayendo nuevamente en ese discurso del gobierno municipal de Monterrey de decirle a la gente, a los trabajadores, a los empleados, que no me pueden ni siquiera saludar. Al que veamos saludando, así está la intolerancia de Luis Donaldo Colosio. Así está la desesperación, porque sabe que fracasó. En una ciudad que ni siquiera es de él, que no conoce, que nunca se bajó de la camioneta, sabe que fracasó como alcalde y pretende que con que la gente de servicios públicos no me salude, quién sabe qué pretenderá, pero no va a lograr nada. Yo no soy el enemigo de Colosio. El enemigo de Colosio es él mismo. Yo no tengo enemigos. Mis enemigos soy yo mismo. Si yo hago las cosas bien, todo va a empezar a funcionar bien. Esa es la verdad. Ya estamos terminando aquí. Estamos, dijo el otro. ¡Étale! Me dio mucho gusto tapar este... Me dio mucho, mucho gusto mostrarle a la sociedad lo sencillo que es venir y poner, mientras el municipio hace las gestiones y busca a la Comisión Federal de Electricidad, o buscan agua y drenaje, o buscan al responsable de esta alcantarilla, pues de perdido el municipio que venga y acordone y diga, no se me vaya a caer un ciudadano aquí en la Y, en uno de los centros neurálgicos, la Y, Juárez, donde se juntan las personas. Ocampo, que ahora ya les quitaron, están por quitarles, fíjate Ocampo, lo que están haciendo con Ocampo. Están haciendo una calle angosta para sacar a los camiones del transporte público de la calle Ocampo, porque el alcalde Colosio, su brazo derecho, Agustín Basave, son socios del desarrollo que están haciendo unos empresarios en donde era el estacionamiento del Hotel Ancira, allí mismo en la calle Ocampo. Entonces van a sacar al transporte público de la calle Ocampo. Que la calle Ocampo, para entenderlo mejor, es la única calle después de Morón Esprieto que va hacia el oriente. Entonces, si tú quieres cruzar de todo el centro de Monterrey, quieres cruzar a la Independencia, a la Campana, al Nuevo Repueblo, tienes que agarrar el camión en Ocampo. ¿Por qué? Porque la siguiente calle de Ocampo es una peatonal entre el Edificio Acero y el Antiguo Palacio. Y la Placita Hidalgo. La siguiente calle es otra peatonal que va al estacionamiento del Hotel Monterrey y que va directo a la Placita Hidalgo. La siguiente calle es Morelos, es peatonal. La siguiente calle es Padremier, va hacia el poniente. La siguiente calle es Matamoros, donde está el edificio latino. La gente tendría que bajar desde Ocampo, 5, 6 o 7 cuadras hasta Matamoros, para tomar el camión, que dé vuelta a la derecha, suba por Zaragoza y cruce hacia el otro lado. Estas son las imposiciones, las negligencias, la falta de conocimiento y la ambición política y económica de los alcaldes en turno. Todo por los socios, nada por la gente. Ojalá lo tomáramos en cuenta. Ojalá de verdad lo tomáramos en cuenta. Si ya terminamos aquí, vamos a darle al de acá, de volada. No perdamos tiempo. Yo creo que hasta aquí, para no... ¿Y está lleno de libros de cerveza bajo todo esto? O sea, ¿a la gente ven y tomen libremente? ¿Gonzalo, si ayer? Pues, no es que vengan y tomen libremente. Es que cuando está el pasto crecido de este tamaño, o sea, es más fácil aventar, es más fácil esconderte, esconder la cerveza, etc. Entonces, bueno, vamos a... Ya, Hugo. Ya, si quieren, váyanse pasando para el corredor aquel. Nomás nos quedamos aquí... Aquí no lo hicimos porque están los tacos y no les quiero aventar el zacate. ¿Verdad? O aventar una piedra a alguien en la cabeza o cualquier cosa. Hay que movernos al otro carril donde viene la gente de aquella parte, de allá para acá, hacia tomar el camión o hacia subirse a la estación Y del metro. Pero, aquí Gonzalo Siller, tu vecino del sur, pues como lo pueden ver, trabajando, como lo pueden ver en acción, como lo pueden ver, haciendo las cosas, igual por nosotros mismos, no mandando gente, no... Simplemente haciendo las cosas. Felicidades, Gonzalo. Gracias, Cristina. Gracias por los reportes. Pues ahí está. Rojo, ¿o le gusta? ¿Le gustan rojos al vato? Bueno, hay que echarlo ahí, órale. Vale, vamos a cruzar de aquel lado y déjame ponerme un poquito la güira para que la raza que ya me está diciendo que me ponga a jalar y que me calle. De nada. La gente te da las gracias. Porque son ellos mismos los que viven acá, los que nos hablan. Hola, ¿cómo estás? Son las mismas personas. Ahora imagínate si hubiera un alcalde con ganas de ser alcalde, con ganas de hacer las cosas. No con ganas de hacer negocio, ni escondidos, paniqueados, asustados o corruptos. No, en la calle, con ganas de hacer las cosas, recorriendo la ciudad. No, en la calle, con ganas de hacer las cosas, recorriendo la ciudad. Tráetela. Ahí voy. Tráetela, que la queda más de lado, güey. ¿Qué güey? Tráetela de lado, esta madre. Esta. Tomás dime si me escucho, Torito. ¿Es claro? Sí, órale, vente por la otra. este es el viejo que no más da órdenes no más está dando órdenes más bajito, dale por aquí dale por allá aguátenlo con mucho gusto ah, claro, bueno vayan allá, a los de allá sí, Gonzalo los vecinos reportan esto a municipio municipio municipio, pues aparentemente no tiene interés por, por, no sé no sé qué decirles, no simplemente nos acaban reportando a nosotros pues vamos a hacer toda esa línea limpiar un poco la pasada no podemos perdón que no lo haga no, no, no ¡Gracias! 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 ¡No! ¡A ver! ¡No! ¡A ver! ¡Termia esto tantito! ¡Era un gusano quemador! ¡Gracias! 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 ¡Hace muchísimo que no veía un gusano quemador! ¡Gracias! ¡Te voy a echar al monte! ¡Ahí te van a pisar! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Un gusano quemador! ¿Quién se acuerda de los gusanos quemadores? ¡Mira Torito! ¡No! ¡Los gusanos! ¡No se vea! ¡Nos le tienen el mío hasta los gusanos! ¡Mira! ¡Cómo este no se asusta! ¡Mira! ¡Un gano quemador! Ahorita lo aviento Mira como este si se asusta Lo vamos a regresar ya Vente Porque se asustan los niños Yo me los como estos Yo me los como estos Cálmate Pero este vato Bueno estamos este Vamos a tirarlo Vamos a regresarlo a su No los conocías Fíjate Es que ya no hay Son plagas Son plagas Pero sería yo incapaz de matar un gusano quemador Allá anda volando el dron también Mira las niñas cruzando Esto es lo que nos decían las señoras de ayer Son los vecinos Los que nos llaman Los que piden el apoyo Porque el municipio no viene Mira por donde va cruzando En honor a esa niña Que es igual que mi hija María Jimena Le vamos a limpiar toda esta parte de aquí Porque mira como se le puede esconder un viejo ahí Esta jovencita En honor a ella Y a todas las niñas que tienen Esta edad Vamos a venirnos directamente aquí Ojo Toda la orilla Por las niñas que cruzan por aquí En honor a ellas Pura línea Esto que lo haga el municipio Pura línea Y toda esta línea Para que las niñas puedan pasar por aquí Sin ningún peligro Ya va a tráfico por aquí Ya va a tráfico por ahí ¿Por qué? No, pues para que venga para acá Porque aquí no No, dijeron que sí los señores No me los quites La misma gente de los tacos nos pidió Que si por favor les limpiábamos ahí No, no, está bien La gente no lo Los tacos nos lo pidieron Ya van a quedar Hay que hacerle barrera aquí A los Hace más acá Listo chavos Al contrario Es un honor para nosotros Ya quedó Se fijan lo sencillo que es Y ahí enfrente hay un policía O dos o tres Pero no los permiten Porque la esposa de ese policía También anda caminando aquí Y el hermano del policía Y el hijo del policía También toma este camión O también toma este metro O también cruza por esta plaza O también vive aquí en la Madero Nueva Madero Carranza Todas las colonias que hay aquí Hasta Churubusco Que es un área muy olvidada Y es un área La vidrio Todas las colonias que tenemos En toda esta zona Cuando es gente de bien Es gente de trabajo Es gente de esfuerzo Es gente de lucha Es gente que no roba Es gente Hijo de su madre Neta Vieron a la niña Bueno ya le vamos a limpiar Aquí su espacio Imagínense un alcalde Con ganas Un alcalde con ganas De hacer las cosas Un alcalde con ganas En la calle Resolviendo Rodeado de expertos Que estén viendo Las finanzas Que estén viendo La transparencia Que estén viendo Las acciones Lo jurídico Lo legal Los permisos de construcción Un equipo de ciudadanos Experto Profesionalizado Como si fuera Una industria Una empresa Trabajando Por un sueldo Para la sociedad No por moches No por corrupción Un alcalde Con ganas O se la robaron A alguien Y aquí la tiraron Que podría ser Porque pues a nadie Se le va a caer Una cartera Sin nada Entonces ¿Qué haces también Con esto? Prevenir los crímenes Yo aquí me desescondo Pero allá no Vamos a buscar las líneas Por donde pasa la gente Esto pues Que lo venga Y lo termine el municipio Mira Mira Esto Las orillas de las acá Por favor Aguas con los tacos Hay que De aquí es De aquí para acá Les voy a limpiar Aquí un poquito Cuidado ¿Sí? Acá Ahí está volando el dron Déjame pedirle al dron A ver si puede ir A ver el edificio Vamos a pedirle al dron A ver si puede ir A ver el edificio Ahí van las señoras Mira ¿Eh? Pudiendo ser mi mamá Pudiendo ser la mamá De cualquiera De los vecinos Que viven aquí Adiós Y que les estamos Limpiando Dignificando El espacio Un alcalde Con ganas De hacer las cosas Con ganas De solucionar Con ganas De que no roben Nadie Mira Otro No hace nada No hace nada Hombre No Que malada Chido carnal Muchas gracias Que se nos ofrezca Les puedo ofrecer Un taquito Una soda Aquí Ahorita vamos por allá Muchas gracias A tus órdenes Gracias Que onda con la gente Hacen Si Que nos invita a los tacos Nos trajo bolsas Para Para poner Si nos falta Que tanta falta De atención Necesitamos los regiomontanos Que tenemos que buscar Al pato zambrano Para que venga A hacer las cosas Porque hay un municipio Que tiene 15 mil empleados Y 10 mil millones Al año Y no le interesa Lo que le pueda pasar A una jovencita Que cruce por aquí Porque los Funcionarios públicos Jamás Tienen familiares O gente Conocida por aquí No les importa Lo que le pase a la gente O un alcalde Con ganas De que a todos Les vaya bien Rodeado de expertos De maestros De universitarios De profesores De gente honrada A cartacabal Está lleno Monterrey De ese tipo De gente Está lleno Monterrey De gente Con ganas De hacer las cosas Agua Porque me cobran El huizache ¿Qué? Se apagó Yo quiero cortar Déjame nomás Dejar este vato De nada mi amor Si quieres Déjame hacer Este de aquí Esta vueltecita De ahí Sí ¿Cómo es? Primero este Primero este Y luego este Súbeme de acá Ahí está Eso Ayúdame a subirme Eso Un alcalde Con ganas Papai Papai Y ya está. Mira Gonzalo, ven, vamos a buscar los espacios por donde pasa la gente, un durmiente, tú sabes la historia, ya sea que siempre llega el tío Patro a contar historias, bueno no es un durmiente, es un tronco, tú sabes la historia de los durmientes, ¿por qué se llaman durmientes los que están en las vías del tren? Porque hay un libro en la Biblia, no sé cuál, no sé si el de Noco o uno de esos libros, en la Biblia, donde se encuentran a siete personas durmiendo, cuando ellos se despiertan manifiestan haber vivido desde hace 800 años, entonces se quedaron dormidos 800 años, vivieron 800 años, algo así, es un libro de la Biblia. Lo que da a entender y lo que insinúa, que había viajes en el tiempo y que podías ir y venir, o que las naves espaciales que llevaban pasaba el tiempo más rápido acá porque el tiempo es relativo, pasaba el tiempo más rápido acá que acá y cuando regresaban ya habían pasado 200, 500, 800 años. Sí, pues cuando hacen el avión anatómicamente los relojes se retrasan una centésima de segundo, durante más de arriba que vayas va pasando más lento el tiempo. Pues va a estar la historia del por qué se llaman durmientes, ahí van los jóvenes, estudiando. Un rastrillo. Ya terminamos allá, ya terminamos aquí, con esto les vamos a... Déjala respirar güey, dale, dale, suéltale. Parece que trae los toques de la Feria Aguascalientes, parece que trae los toques de la Feria Aguascalientes. No, también me estoy dando con todo aquí. No, muy bien, muy bien, muy bien. Ya nomás termina este pedazo, lo importante es la pasada, no podemos... Somos 8 o 10 personas, 3 güeyas contra 8 mil empleados municipales, incluyendo a los policías. Oiga, yo como director de policía, yo como alcalde, como secretario del ayuntamiento. Oiga, Poli, cada vez que encuentre usted un pasto crecido, una alcantarilla, que encuentre oscuridad, que encuentre baches, en ese momento se va a detener, va a hacer el reporte, directamente al alcalde, si no lo escuchan, para resolverlo en directo. Qué fácil es hacer las cosas, pero hay que tener ganas para hacer las cosas. No ganas de hacer negocio. Ganas de hacer las cosas, ganas de ver por la gente. De la de a pie, la de carrazo, la de blindadas, la de todas. Piso parejo para todos. Yo le iba a preguntar a Pato, que si me volaba el dron para allá, déjame decirle. ¿Cuánta pila te queda? Ya. Quería que fueras al edificio aquel. Pero en la siguiente ocasión vamos. Ahorita te pido las baterías. ¿Eh? Ya me estoy poniendo triple lente. Bueno, ahorita vemos. Ahorita vemos. Igual, pues van a ver que estamos haciendo cosas repetitivas. No estamos tratando de sorprender ni de, ni de que nos lleguen decenas de miles de, si yo quisiera tener decenas de nuevos de miles de seguidores, pautaba, le meto 20, 30 mil, 50 mil pesos. Pero mejor compre las guiras. Y ustedes se encargan de lo demás. Yo me encargo de una cosa, ustedes se encargan de otra. Y así somos una ciudad con ganas. ¿No? ¿Y por qué es repetitivo? Porque aquí es un trabajo de beneficio. ¿Y por qué es repetitivo? Porque el pasto vuelve a crecer, y vuelve a crecer, y vuelve a crecer. La basura vuelve a caer, la basura vuelve a llegar. Hay que limpiar la basura. Todos los días, las veces que haga falta, hay que tener a las personas en la calle. ¿Dónde está la gente? Ahorita están en el sur de Monterrey. Ayer anunciaron un corte masivo de parques porque fuimos al parque del Gusanito, lo desmontamos nosotros, y el alcalde, lo voy a decir, no tengo las pruebas, cuando no tengo pruebas no me gusta hablar, pero dicen que el alcalde le prohibió a todas las personas que trabajen en el municipio, siquiera saludarme, siquiera saludarme, ni Adrián de la Garza se atrevió tanto, yo creo. Nos lo dicen los trabajadores por inbox, obviamente no lo damos. Nos lo dicen los trabajadores por inbox. La misma gente donde estuvimos anoche, aquí estuvimos anoche, a las 10 de la noche, o a las 8 de la noche, no sé a qué hora, estaba oscuro completamente, porque nos están avisando del socavón ese, que ahorita ahí vamos a terminar. Díganme de dónde me ven, son 3.000, wow, 3.534 personas. Ok. Marshall Lennon, saludos y bendiciones. Jaime GH, Pato 2 Tengo, Monterrey es territorio, el Zambrano Team, muchas gracias. Iván Garza, Luis Enrique, gracias por participar de nada, es un gusto. Salvemos al Parque Libertad, Pato, apóyanos en el Parque Libertad, ocupamos esas máquinas para cortar la hierba. ¿Quieren que vayamos al Parque Libertad? Ah, bueno, cada rato vamos, ya saben que con mucho gusto. A ver si el domingo, lunes o martes estamos ahí con ustedes. Como quiera, ahorita llame o yo al ayuntamiento, seguramente mañana o pasado va, o hoy mismo va el ayuntamiento, para adelantarse. Que de eso se trata nuestro movimiento. No se trata de estar chocando con el gobierno, al contrario. Cuidado, soy un señor. Se trata de presionar a las autoridades para que las autoridades hagan las cosas, que se avergüencen. Si ya nos están diciendo que vamos a ir al Parque Libertad, ahorita la autoridad va a ir al Parque Libertad. Eso esperamos. Porque así como le reprimen el saludo a los policías de tránsito, no me pueden saludar los policías. ¿Saben por qué? Porque digo que no es culpa de los policías, pues no es culpa de los policías. Son tres o cuatro líderes de los altos mandos que tienen décadas ahí, que Colosio no se pudo quitar de encima. No pudo, le faltó energía, le faltó fuerza, le faltó apoyo ciudadano, le faltó valor. Para terminar con todos esos corruptos que tienen las clínicas municipales sin una sola aspirina, que tienen los parques crecidos hasta acá. Que andan cobrando piso por toda la ciudad. El municipio es el mayor cobrador de pisos. Si no, pregúntenle a cualquier taquero, casinero, ferretero, gimnasio, que llega Protección Civil enviado por los altos mandos. No, por Protección Civil. Para Protección Civil no hay nada. Los mandan a hacer la investigación, a aventar la multa y luego pase a caja. Y encaja. Véngase para acá, compadre. Oye, la multa son 170 mil pesos porque estás trabajando en la ferretería y el extinguidor está a 10 centímetros. Lo sé. Con los pelos de la burra, porque les voy a decir una cosa. Esto se lo hicieron a la maestra Lupita Rodríguez en uno de los cendys de... Sí, de tierra, pero no me acuerdo cuál cendys exactamente. El de la maestra Laura Peinado, donde sembraron los árboles en la banqueta, en la calle, ¿te acuerdas? Fuimos hace unos días que sembraron árboles en la calle. Creo que es el sendy 8, no me acuerdo cuál. Bueno, fue Protección Civil. Sí, el 4 a lo mejor. Fue Protección Civil, teniendo todo en orden. Te estoy hablando hace 10 años, ¿eh? Les quiso clausurar, ¿les clausuró el sendy? Porque el extinguidor, que sí estaba, que estaba a tiempo, que estaba verificado, estaba a 10 centímetros. Por eso me quedé con los 10 centímetros. Estaba a 10 centímetros movido. Ella se sabe defender. Pero la gente común les llega a municipio, les llega a Protección Civil, les ponen las multonas de 160 mil pesos, cuidado, a los antros, a los bares, a los restaurantes, a los tacos. Mientras la impunidad, la absoluta impunidad del comercio informal y de los puesteros trabaja galopantemente bien. El tercer, digo, el cobro de piso es 3 a 1 por parte del municipio de Monterrey. Ni la administración anterior se atrevió tanto, era 2 a 1. Porque le echamos la culpa al crimen organizado. El crimen organizado es el ayuntamiento de Monterrey. Ese es el crimen organizado. Pero lo tenemos que ver todos y despertarnos todos. No porque tu mamá, que vives en tal colonia, no pase por aquí. No te va a importar la persona que pase por aquí. Ese es el movimiento de Pato Zambrano. Hacer que a todos nos interese todo. Lo que pase en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el poniente, en todos lados. Nunca me van a ver pelear con nadie. El gobernador, Samuel García, si llego a ser alcalde, va a ser mi mejor amigo. El mejor amigo que va a tener el alcalde de Monterrey, el mejor amigo que puede tener un alcalde, pues es a su gobernador y después a su presidente y estar en paz con el Congreso. Pero para eso se necesita un alcalde que no tenga aspiraciones enfermizas, que no tenga pensamientos de emperador y que venga tres años, hagas como era antes. Tres años, haces lo que te tocó hacer y te vas para tu casa, para tu casa, a hacer empresa, negocio, industria, a trabajar, no a vivir del hueso 20, 25, 30 años. Hay políticos que tienen 20 centros comerciales en la ciudad de Monterrey, 20 centros comerciales, edificios en el sur de la ciudad, cuatro o cinco edificios de 300 departamentos. No me digas nombres, Pato, porque no tengo las facturas en la mano. En el centro de la ciudad, el mismo Samuel dijo hay 80 edificios con falta de sustentabilidad. ¿Cuándo se les hizo algo? ¿Dónde está el Congreso? Para señalar esos 80 edificios que están con falta de sustentabilidad. Pero no me pidan que me pelee con nadie, porque no me voy a pelear ni con el Congreso, mucho menos con el gobernador. El gobernador será y es mi mejor amigo a la persona a la que iré a ver todos los días en pro de Monterrey. Eso supongo que lo tendría que hacer cualquiera, no es ni siquiera inventar el hilo negro, es nada más querer hacer las cosas, porque no todo nos toca, ¿verdad? Pero sí nos toca ir a tocarle la puerta. Oye, por decir, no hay guiras, oye, gobernador, no hay guiras en el municipio de Monterrey y no tengo para comprar guiras. Me ignoró el gobernador al siguiente día. Oye, gobernador, no hay guiras. Me ignoró el gobernador al siguiente día. Oye, gobernador, ¿qué pasa con tu niño cuando está chiquito? Papi, cómprame este dulce. Al rato, hijito. Papi, cómprame este dulce. Al rato, hijito. Papi, cómprame este dulce. Al rato, hijito. Papi, cómprame este dulce. Eh, vieja, cómprale el dulce al niño ya para que se calle. Esa es la labor de un buen alcalde, de un buen funcionario público. Gestionar, andar en la calle, ¿cómo sí? Así como aquí, mira. A ver, ya vamos a terminar. ¿Eh? Sí, por favor, ya para terminar. Emilia Araceli Altamirano, un buen político es aquel que trasciende después de la vida y deja una buena huella en los ciudadanos con su buen ejemplo. Qué bonito dices, Emilia, Emilia Araceli, JN Merla, ojalá un día seas gobernador. Gracias. Pablo Salazar, saludos. Excelente día. Igual, Magdalena Gutiérrez, alcalde de Cerebrado. Bueno, Berta Olga Hernández, vive el pato. Muchas gracias. Oscar Terán, bien pato, poniendo el ejemplo. Carlos Golden, saludos pato y saludos a Gonzalo Siller, el activista social. Benjamín Zúñiga y pues tengo cientos de comentarios, pero no me deja, no me deja, no me deja verlos. Ya terminamos, ya vamos a, vamos a movernos, vamos al sur, a un parque que está atrás del parque del gusano, pero no de, no del lado sur, sino del lado norte de Lázaro, de Lázaro Cárdenas. Para allá vamos, por si se nos quiere adelantar municipio, nos ahorra el jale, porque si es una friega, si es una friega, y más que tenemos empleados municipales para que lo hagan, y no los mandan a hacer las cosas. Rivera, Maye ZC, saludos, Rivera, a Fatma, ese pato, nuestro pato del pueblo, gracias, Tommy, un político, está para servir al pueblo, no para servirse a él, Susana Ramírez, gracias, pato, Quique Luis, saludos al próximo alcalde, gracias, Nieto Aníbal, dame chamba, vengase para acá, para la griega, Joaquín Ortiz, acá en Villamitras, en el parque lineal de no reelección de Rangel Frías, se ocupa quitar la hierba, cuenta con nosotros, ya lo está escuchando municipio en este momento, seguramente entre hoy y mañana irán, y verás que si no van, me escribes, me mandas un inbox, y yo con muchísimo gusto voy. Sandy Bell, buen ejemplo, lo del dulce, pues es que es cierto, lo voy a repetir, es el trabajo de un diputado, de un funcionario, de un regidor, a su inmediato, luego criticaban a Samuel, que es lo único, por lo que yo puedo sacar, meter las manos al fuego por Samuel, porque dice, ¿cómo quieren que esté peleado con el presidente de la república? Yo no sé si sus acciones son buenas o no son buenas, eso no lo estoy mencionando, no soy juez ni jurado para decirlo, lo que sí sé, es que hay que andar atrás del presidente, hay que andar atrás del alcalde, hay que andar atrás del regidor, hay que andar atrás del diputado, ¿cómo pretenden que Pato Zambrano se pelee con el gobernador del estado si soy el siguiente alcalde de Monterrey? La relación tiene que ser extraordinaria, ¿por qué? Porque yo sí le voy a tocar todas las puertas todos los días, porque a mí sí me tocan todas las escuelas, todos los colegios, todo el agua, todo el pasto, todos los parques, todo el transporte, todas las calles, toda la luz, un alcalde gestor con ganas, con ganas de hacer las cosas, no viendo cómo hacer negocio para él y para los empresarios, amigos del alcalde en turno o para ellos mismos, pero tenemos que despertar a la sociedad, porque yo no tengo espacios en los medios tradicionales donde van y nos cuentan mentiras, este es mi único espacio, este es el único lugar donde yo puedo salir a hablar todos los días y tengo tres mil, cuatro mil personas, pero no son suficientes. Si queremos verdaderamente que la ciudad cambie, si queremos verdaderamente un orden, que nuestras mujeres anden tranquilas, que nuestras mujeres anden seguras, que nuestras mujeres anden dignificadas, ¿qué tenemos que hacer? Andar en la calle, tener un alcalde con ganas, secretarios, directores y subordinados con ganas en la calle reportando, no delegando. Mi papá siempre me ha dicho, haz las cosas tú, mijito, si no, no las va a hacer nadie. Levántate antes de que salga el sol para arriba. yo me acuerdo de mis abuelos, de mi papá, sin ninguna necesidad, a las siete y media de la mañana mi papá ya estaba tomando café con el norte y con el diario de Monterrey, no se llamaba Milenio, se llamaba Periódico del Norte y Diario de Monterrey. Ya estaba mi papá tomando café a las siete y media de la mañana, a las ocho lo levantaban y para la oficina a hacer bloques, a vender cemento, al transporte, a cargar, a ver que las pipas se carguen, a ver que las pipas salgan, a ver que el transporte, que el chofer ande sano. Eso me lo enseñó mi papá, porque su papá se lo enseñó y el papá de su papá a la vez. Hay que ser el primero en llegar a la oficina. Cuando a mí me preguntan a qué te dedicas, Pato, yo hago bloques, yo vendo cemento. Fui transportista 35 años de mi vida. Mi papá me enseñó a ser hombre de bien. Que en la juventud se cometan errores es natural, porque si no los cometes de viejo. Es natural. Apresúrate a cometer los errores que tengas que cometer entre más joven seas, porque si no los vas a estar cometiendo de viejo. Porque todos tenemos que pasar por la misma vara, por la misma trampa y por el mismo rincón. Todos. Por el mismo callejón. Todos y todas. A ver. A ver. Si quieren. Déjame nomás leer. Sí. Déjame leer un par de comentarios. Ah. Aquí nomás le abro. Sí, ya vamos a terminar. Sí. Sandy Bell. Buen ejemplo del dulce. Pues así es. Emilia Araceli. Un buen político es aquel que trasciende después. JN Merla. Ojalá seas un día gobernador. Gracias. Pablo Salazar. Saludos. Magdalena Gutiérrez. Gracias. Emilia Araceli. Berta Olga Hernández de Hoyos. Oscar Terán. Gracias. Carlos Golden. Gracias. Benjamín Zúñiga. Magdalena Gutiérrez. Lorenza Olvera. Elías Leónel Mayorga. Qué buen apellido. Mayorga. Rubén Martínez Rivera. Dale pato. Hasta donde tope. Ojalá ahí se pongan las pilas. Ojalá. Ojalá. Sergio Morales. Saludos. Al Zambrano Team. Saludos. Ángel Medellín. Ortiz Martínez. Alfredo Vega. Gracias Ángel Medellín. Víctor Leo. Cuando no Leo a veces lo que dicen son flores que me avientan la gente y es vituperio. Prefiero nomás leerlas guardarlas en mi corazón y que todos ustedes que están comentando pues ustedes tengan a bien leerlas. Dice Luis Enrique no te quedamos en Monterrey. Pato. Bueno ya me voy. Ángel Medellín. Jesse Hernández. Pato ve a Fomerrey 110 para que veas cómo está de sucio. Voy a ir a Fomerrey 110 para ver cómo está de sucio. Cada rato voy. De hecho vamos a ir a entregar una silla de ruedas que tengo pendiente en Fome. pero es generalizado. Si tú dijeras el pato nomás anda en el sur o nomás anda en el topo o nomás anda metiéndole piedritas en el topo es toda la ciudad. A ver este mira esa esa no 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 que hay que tener bien organizadas las bolsas para que pasen a un solo lugar por ellas hay que cerrar esa bolsa si me haces favor Darío de una vez ya nos vamos estamos en la colonia Nueva Madero que es igual de importante que la colonia Country que la carretera nacional son 1500 colonias que cumbres que cualquier cerrada todos merecen respeto un alcalde con ganas de hacer las cosas un alcalde en la calle empoderado por la gente escuchando recibiendo a la sociedad trabajando para ellos no robándose el dinero no haciendo negocios transparentando las cuentas que nos pasa como regiomontanos y no levanto la voz es mi manera de hablar y siempre es con respeto con educación con cariño y viendo por los demás por aquí no pasan mis hijos ahí me podría valer quesadilla pero pasan los hijos del señor que nos vino a invitar los tacos con toda amabilidad y con toda educación y con todo orden que ahorita se los vamos a ir a sablear no vayan a pensar que voy a no es cierto no es cierto nomás nos vamos a ir a despedir pero es un honor que a donde llegas te llevan comida nos llevan agua nos llevan hamburguesas nos llevan bolsas de basura nos llevan muchos ánimos que dice Gonzalo Siller nada ya cansado cansa como quieras es medio cansado estar haciendo esto pero a la vez te pone feliz porque imagínate desde esta trinchera como ciudadanos hacemos esto que no puedes hacer desde otros lados Gonzalo Siller es tu vecino del sur él inició este movimiento él descubrió al pato 2024 al pato maduro al pato adulto al pato serio al pato que anda en la calle al pato que toda la ciudad quiere y no estoy hablando de este pato cuidado yo soy patricio Zambrano estoy hablando de toda la ciudad Gonzalo de toda la gente fue y me tocó la puerta a la casa a mi oficina ya no me acuerdo a donde a mi casa verdad fue y me tocó la puerta a mi casa pato hay que sacar adelante al sur de la ciudad no le importamos a los diputados no sé ni quiénes son no me lo tomen ni me interesa ni a la sociedad no van a volver a votar nunca a ver que se trate de elegir él o la diputada de la zona del sur a ver que trate de hacerlo o de la zona del 3 o de la zona del 5 que lo traten de hacer no tienen palabra les impresiona el sueldo les impresiona el cochupo les impresiona el ponle que sí les impresiona a mi no vamos a ver que hacemos más tarde pero tomen esto como que siempre 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 es en pro de la sociedad nunca es a favor mío necesitamos un alcalde con ganas y lo estamos buscando hay que encontrarlo un alcalde con ganas soy Pato Zambrano